Bueno, la verdad es muy contento en sus expectativas porque hace 15 años consecutivos que venimos haciendo la actividad, seguir trabajando sobre tecnología del conocimiento este año, algo que no se agota solamente con una exposición, un plenario, sino con un comienzo y continuidad de un trabajo arduo en poder generar computación cognitiva en las máquinas y tecnologías que nos permita hablar y dialogar con un lenguaje natural con la máquina y no estar dependiendo. Bueno, este año el lema es tecnología del conocimiento, es decir, pensamos que un poco la referencia viene dada este año por el ámbito de la robótica y la robótica cognitiva, como te comentaba, y justamente el aprender a aprender es una de las manifestaciones más importantes que tiene la automatización y creemos que hoy por hoy el lema tiene que ver con eso, en poner el acento un poco en cómo hacernos amigos de los autómatas, cómo entender la automatización y tecnologías del conocimiento va apuntado hacia ese lugar. Esperemos que cuente con gran cantidad de participantes que puedan de alguna manera adquirir información y conocimiento en cuanto a las nuevas tecnologías o a las tecnologías de la información relacionada con la gestión del conocimiento o con la tecnología del conocimiento. Por lo que hemos visto, hay disertantes de altísima calidad y nivel internacional que van a abordar temáticas altamente interesantes. Para ver cómo la realidad aumentada, combinada con la inteligencia artificial, con el machine learning, con la computación cognitiva, nos puede llegar a mejorar nuestra vida.